Le damos con la batidora y luego en una sartén vais a ver que en un boleo nos buscamos la vida y hacemos los crepes. Ya me lo han metido. Este huevo está vacío. Me acaban de meter una inocentada. Mirad, eh. Vacío. Bueno, ya me han metido una. A ver, si están todos... ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde tengo más huevo, por favor? Ahí, están aquí debajo. Mirad, ya me han metido una gorda. Esta no me la esperaba. De pronto cojo un huevo y los huevos pesan. Todos los años me meten alguna. Este sí está bien. ¡Joder, qué faena! ¿Cómo se le pilla al abuelo, eh? ¡Joder, la mar! El abuelo que se crea el más listo y al primero que se la meten. Doblada. ¿Qué vamos a hacer? Esto es así. No pasa nada. La leche... ¡Joder, la mar! Pues hoy no van a comer. Ya está. Sí, sí van a comer. Un día me hicieron una, me acuerdo, con piñones. Me hicieron una buena. Tenía un plato para hacer y tenía algo con piñones. Y los piñones también me los había puesto con una cola de esas pegajosas, un lotito de esos. Y empiezo con los piñones y me cago en la mar. Ya me la han vuelto a meter. Ponme una pizca de sal. Vale. Y ahora la gotita de aceite. Bueno, échala inocentada al tronco.